Buenos días a todos nuestros amigos presentes de los Salamén, de la Sierra Largo del Río. El compañero de compañero dice más o menos, el gobierno de los Sánchez, en la voz de los varones de Culiacán. Y el compañero de la noche, el gobierno de los Sánchez. Voy a tocar mi acuñón, nomás para recordarles que en Gozaná sucedió, pasaron cien federales, buscando por la región, la guarida de los Sánchez. A el barisco torturaron, pa' que entregaran a su padre, como a la madre sacaron, demostrenos el comando. A la de su gente arrestaron, la traían contra los Sánchez. Pero no hay dos para el Sánchez, más que el oro morido, no había orden de encontrarlos, no debían seguir, que a Dios secuestraron a su padre, para tomarlo rendido. A la de su gente arrestaron, no debían seguir, que a Dios secuestraron a su padre, como a la madre sacaron, no debían seguir, que a Dios secuestraron a su padre. A la de su gente arrestaron, no debían seguir, que a Dios secuestraron a su padre, como a la madre sacaron, no debían seguir, que a Dios secuestraron a su padre. A la de su gente arrestaron, no debían seguir, que a Dios secuestraron a su padre, como a la madre sacaron, no debían seguir, que a Dios secuestraron a su padre. A la de su gente arrestaron, no debían seguir, que a Dios secuestraron a su padre, como a la madre sacaron, no debían seguir, que a Dios secuestraron a su padre. A la de su gente arrestaron, no debían seguir, que a Dios secuestraron a su padre, como a la madre sacaron, no debían seguir, que a Dios secuestraron a su padre.